Atención, el siguiente vídeo puede contener material sensible para algunos soportes, se recomienda discreción. Listo, parece que ya está. Ok, primero que nada sabemos que tenemos un problema, con el método de cargar avatares a través de archivos remotos, y sabiendo que los archivos remotos pueden contener código malicioso, de cualquier tipo, hoy vamos a hacer un ejercicio de bloqueo de cadenas por IP table, aclaro una cosa, el bloqueo de cadena por IP table en la versión HTML, resulta más complejo que en el caso del flash, he allí la razón por la que Rafa, el chulo, entre otros soportes nunca salieron del flash, debido a la facilidad del uso de las IP tables por el puerto del socket, pero esto ya lo explicaré más adelante. Entonces para armar la primera regla, escribiremos el comando IP table, y seguido insertaremos una regla usando guión y mayúscula, nos detenemos aquí, existe también la opción de A mayúscula, que es para mantener un orden entre las reglas ya existentes, seguido de esto escribiremos input, con esto checaremos los paquetes entrantes en la red, aclaro que hasta aquí ya existen procesos en el servidor, que aunque son mínimos existen, pero esto quedará demostrado mucho más adelante. Seguido agregamos el protocolo y el destino del puerto por el que llegará el paquete, que en este caso es el, 51127, seguido de esto llamamos al módulo string al cual lo dejaremos vacío, un detalle muy importante aquí, que luego de la opción algo, debemos poner KMP para que no se nos escape ninguna coincidencia, seguido de esto ejecutaremos drop desechando el paquete entrante, a diferencia de REGET no enviaremos una respuesta nula al atacante. Sabiendo entonces que por el puerto, 51127, no corre ninguna cabecera HEAD ni POST, sino que corren solo paquetes del 123, vamos a bloquear la cadena HTTP, para bloquear cualquier enlace remoto que exista dentro de cualquier paquete entrante. Ejecutaremos entonces esta regla dentro de la consola. Probamos ahora si nuestra teoría de que esto no debería afectar la carga del flash es cierta, al parecer, es cierto, y el chat nos carga normalmente, pero ahora recordemos que al enviar un archivo de imagen, este se abre a través de un enlace, esto significa que si enviamos un archivo el servidor nos debería de sacar. Y como podrán ver ya no saco. Así pues veremos también que el mensaje nunca llegó a su destino. Ahora, vamos a solucionar esto, dándole permiso de acceso a este paquete. Para conseguirlo, usaremos un trozo de cadena de estos enlaces, y asignaremos permisos. Cambiando el drop por accept. Como veremos esto ahora si funciona bien. Si, si acepta el envío de imágenes, sin embargo entre estas dos últimas reglas existe una que es innecesaria, para saber si entendiste el principio del video, puedes dejar tu respuesta en la caja de comentarios, cual de estas dos últimas reglas es innecesaria. Explicando por qué. Como podremos ver ahora tampoco funciona la carga si existe un avatar en el enlace. Ahora veremos qué sucede si enviamos un video de YouTube. Como veremos el video nunca llegó, así que no tardará en reconectarme. Dicho y hecho ya me reconectó. Ahora le daremos permisos a esto. Pero para dárselos necesitamos ver cómo es que llegan los videos, por lo que nos apoyaremos en nuestro viejo programa que desarrollamos para atormentar soportes. ¡Gracias! 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 Listo aquí lo tenemos, así que copiaré un fragmento de la cadena para darle permisos. Ojo estas reglas IP-tables no necesariamente tendrían que ser con esta sintaxis, esto es solo para el ejemplo, se han desarrollado otras reglas más efectivas, las cuales pueden obtenerlas por medio de los soportes que aparecen en la descripción. Como ven ahora si llega el video a su destino. Ah caray, parece que ya no funciona la API de YouTube para Flash, luego veremos cómo arreglamos esto.